a todos los que en sintonía están con esta transmisión especial de Sol de los Sábados desde esta Cancillería de la República Dominicana. Miren, el periódico ABC de España hizo la publicación esta semana respecto a una decisión adoptada por la Federación Internacional de Atletismo respecto a las personas transgénero que a partir del 31 de este mes serán vetadas de competiciones de mujeres y de hombres donde evidentemente no se corresponda con su sexo biológico, con su sexo sencillamente y eso lo hacen, argumenta la Federación Internacional de Atletismo para proteger las competiciones femeninas ya que se venía dando una situación de que mujeres transgénero, dígase, hombres que competían en escenario de mujeres y eso generaba una desventaja evidente, una desventaja porque hombres y mujeres y lo he dicho en mil ocasiones, no son ni serán iguales, nunca podrán serlo en derechos, podrán serlos ante la ley pero física y biológicamente no hay forma de que estos puedan compaginarse de que estos puedan estar en una misma dirección de manera que yo creo que esta decisión se encarrila en alguna medida o es un inicio para el reencarrilamiento de una locura sencillamente a la que se había abocado el mundo en estos últimos años donde daba igual que usted fuera hombre si usted se sentía mujer podía competir con mujeres y en ese escenario se generaba una desventaja hacia esas mujeres, nacidas mujeres que son en esencia las mujeres nada fuera de ahí entonces dice el organismo y aquí yo quisiera en alguna medida generar una mirada que no va a decir que es una decisión definitiva pero además plantea además plantea que hayan tenido una pubertad masculina dígase que ahora en un proceso donde muchos países incluso se han abocado a una validación a una cobertura de transiciones de menores de edad si usted tuvo una pubertad femenina como ha sido denominado que no es más que el hombre que nace hombre que es y será siempre hombre hace un proceso de transición previo a la a la pubertad puede competir con esas mujeres incluso ahí incluso ahí la ciencia ha demostrado que hay una condición de desventaja de la mujer frente al hombre en materia física y por lo tanto no se hace justicia en ese sentido usted se imagina que a los 50 años Lebron Jay diga no yo me siento mujer y a partir de ahora yo competiré en la WNBA miren puede hacerlo en silla de ruedas y estará por encima de todas las mujeres porque es sencillamente la realidad por otro lado me encanta que se esté realizando en la actualidad de esta cumbre en República Dominicana porque las cumbres más allá del posicionamiento que trae el país de los resultados que puede en términos diplomáticos presentar ante los países que llegan a un punto de acuerdo resulta que resulta que me parece da muchos beneficios directos a la sociedad porque en un proceso de realización de cumbre los gobernantes tradicionalmente optan por lavarle la cara a las zonas donde estarán participando los invitados usted ve por ejemplo como el Distrito Nacional sobre todo en su zona sur está que parece un país de primer nivel me acuerda a Beijing en China allá en 2019 me tocó participar durante unos seis meses en una formación que en el marco de esa formación se realizaron por lo menos por lo menos si la memoria no me falla diez cumbres en ese país esencialmente de la región asiática y eso sirvió para que tradicionalmente mes tras mes muchos líderes estuvieran recorriendo desde Shanghai a Beijing en Macao donde se realiza una feria de las más importantes de construcción bueno allá incluso me encontré con José Ramón Peralta en alguna medida participando de una de una de un evento nacional donde República Dominicana que recién en ese momento había inaugurado las relaciones bilaterales entre China y República Dominicana tenía una participación importante se realizaba la PEC y muchas otras más ojalá que cumbres como estas diría yo visto lo que ocurre en estos momentos se ha llevado a Capotillo se ha llevado a Gualey porque quizás solo así puedan esas zonas del país encontrar el desarrollo que tradicionalmente en muchos casos he dejado de lado usted ve el malecón y parece una pista de Fórmula 1 y eso es exquisito eso es exquisito las aceras están como nunca República Dominicana las había visto salvo en momentos como este indistintamente del gobierno indistintamente del gobierno de Balaguer hacia acá hemos visto eso periódicamente y eso en alguna medida por eso digo vamos a llevarlo a los barrios porque quizás así los barrios puedan tener el desarrollo porque yo veo con lástima por ejemplo como la alcaldía del distrito ha desbaratado muchísimas ceras que estaban en buenas condiciones en óptimas condiciones y la ha desbaratado para hacerla de nuevo pero que tenía de mala que tenía votamos el concreto que es el dinero a su vez de cada uno de los contribuyentes bueno a fin de cuentas eso es parte de lo que habrá en el escenario ojalá que esta cumbre desarrolle el mejor de los éxitos posibles para todos los países vinculados y que República Dominicana